Lo plantea Estela de Carlotto como a veces puede ser un ataque a los organismos de derechos humanos. ¿Cómo sería Luis entonces? ¿Cuál sería el equilibrio justo para ver? Que se investigue por un lado lo que ha hecho Sergio y Pablo Joclender, amparándose claramente en una causa noble de ayudar a una gente, pero utilizando la pantalla de las Madres de Plaza de Mayo. Yo creo que hay que escuchar con mucha atención a los organismos de derechos humanos que han demostrado en todos estos años el valor ético que tienen. Y prácticamente estaba escuchando lo que decía Estela Carlotto y a mí me parece que realmente son palabras muy centradas y muy importantes para tener en cuenta. Hablar del aporte de las Madres de Plaza de Mayo a esta democracia ya se ha hablado mucho y sin embargo eso no las convierte en diferentes ante la ley. Justamente esa democracia a la que ellas han aportado tanto establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Pero sí, ese aporte tan importante que han hecho ellas requeriría por lo menos mucha rigurosidad y responsabilidad en el tratamiento del tema. Y lamentablemente es un tema sobre el cual se habla mucho, pero al mismo tiempo se especula mucho, se distorsiona mucho, se sacan muchas declaraciones fuera de contexto. Se ha dicho, por ejemplo, que se ha hablado de sobreprecios y la misma Cámara de la Construcción salió a decir que los precios que cobran las Madres, las casas del programa de las Madres, tanto en la capital como en la provincia, están muy por abajo de los precios de las empresas comerciales. Entonces, se habló, por ejemplo, no en el caso del noticiero, pero se ha venido hablando en los medios ahora del allanamiento en la sede de las Madres, pero no se aclara que ese allanamiento fue solicitado por las propias Madres, que incluso le entregaron la llave de las oficinas de los hermanos Joclender al juez encargado del operativo. Las oficinas son de la asociación, pero eran usadas por los hermanos Joclender. Claro. Según ellas, eran usadas en forma exclusiva por ellos. En fin, toda esta deformación de la información yo creo que también tiene que ver, digamos, que con la política de derechos humanos de este gobierno se generaron puentes y vasos vinculantes muy fuertes con la mayoría de los organismos de derechos humanos. Y eso creo, también creo la expectativa en algunas fuerzas de la oposición, en que afectando a los organismos de derechos humanos se puede también afectar al gobierno en el marco de una campaña electoral bastante difícil. Incluso yo escuché hace unos o dos días a una candidata para el distrito bonaerense decir que con varias denuncias como la de Joclender se podría cambiar un escenario electoral que les es desfavorable. Yo creo que incorporar este tema a la campaña electoral habla de la baja calidad de la política, porque paralelamente hay dos investigaciones judiciales en marcha. Esas investigaciones están investigando todas las hipótesis, incluso las que se manejan como especulación o como aversión en el plano informático. Y en general, hasta ahora, lo que tiene más asidero es que las madres han sido las principales víctimas de esta maniobra delictiva. Muy bien. Muchas gracias, Luis. No, gracias.